Continuamos con un maestro en el escenario. Bueno, me llamo Edgar Alejandro González, alias El Mago, tengo 32 años y vengo de El Paso, Texas. Das clases de baile a domicilio. Claro, claro, les enseño a bailar bachata, cumbia, duranguense, merengue, reggaetón. Los maridos no se ponen celosos de que llegues a su casa a darle clases de baile. Fíjate que me ha tocado dos que tres que parecen ogros que están sentados los tan... Pero no vengo a enseñarles a bailar, vengo a cantar. Te miré, estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé que me hizo mal. Ay, ay, amor, ay, ay, qué dolor, qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. Te miré con tu melena al viento y tu mirar al ras de tu escote, tu lunar. Ay, 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 amor, ay, ay, qué dolor, y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. En dos celos me hacen daño, me enloquece, jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Fuera, fuera, contigo tenía todo y lo perdí. Ay, Edgar, ¿qué parte del paso? ¿North East de dónde? Vivo North East. North East. De hecho, una vez fuiste al paso, hace mucho, ibas de incógnita. Estabas tomando en una de las barras que trabajo. Ah, sí. Bueno, no tomando, no tomando, estabas pasándolo. Sí, eso sí, te lo creo. Mucho gusto, Edgar. Me queda ahí en el pacoción. Qué rico. Muchas gracias. Awesome. You couldn't pick me up, I missed that. Pick him up, Osito. Come on. Watch out. Ya, ya, ya. Baseado. Te amo. lists那就